Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, desde el vídeo anterior, ustedes saben los que lo hayan visto y los que hayan leído los dos pequeños artículos que hay dentro de artículos recientes, uno sobre el grito del ser y otro sobre la psicología del ser. Ustedes saben que he iniciado en este videoblog un nuevo camino, un nuevo rumbo y a este camino le he llamado psicología del ser. Esta psicología es fruto de la experiencia de toda una vida. Es una psicología que nace, es como haber engendrado algo con el tiempo, es como el engendramiento de una criatura, en este caso psicología del ser, como una especie de embarazo, parto, nacimiento, crecimiento, etc. Por tanto, esto empieza allá por el año 1990, cuando de una forma ya consciente, bastante consciente, yo voy creando en mi mente una serie de estructuras teórico-clínicas algo diferentes a las, en algunos aspectos, a las de Freud. Se inicia un cierto desacuerdo en algunos puntos y fruto de eso ha sido esto que ahora llamo psicología del ser. Esto sería un poco lo que les quiero decir. Pueden ver ustedes el video de hace 15 días y los dos artículos. También en este video ustedes podrán leer un artículo que llamo el narcisismo del ser, presencia, construcción y destrucción del ser. Pueden ustedes verlo en artículos recientes. Bien, voy a leerle este artículo, aunque luego ustedes podrán leerlo. ¿Por qué se lo leo? Porque, mire, cuando hablo, es verdad que tiene quizá más emoción, pero muchos conceptos no se pueden decir porque no se puede tener. Cuando hablas, a no ser que sea de una forma muy académica, si quieres hablar con otro estilo, muchos conceptos son imposibles de expresar y de decir. Por tanto, lo primero que voy a hacer es leerle esto y después comentarlo con ustedes. Bueno, dice así. El narcisismo forma parte de la estructura primordial del ser, el aspecto corporal, psíquico y espiritual. Es esta afirmación del ser, en su yo primordial, el fundamento de una autoestima, de un primer espejo que da una imagen buena, una imagen que se puede querer. El segundo cimiento del narcisismo es el otro, el primer otro, es decir, aquel que acoge el ser, primero en su deseo para después, en un segundo momento, engendrarlo. Sin el deseo y la acogida del otro no existe el ser, y si existe, dejado a su propia suerte, perece o se diluye en un mar de depresión, soledad y tristeza. Es el ser muerto en vida. El vínculo cointenido, cuyo contenido es el deseo, la pasión y el conocimiento, engendra el cuerpo y el alma de ser, es decir, el yo primordial. Es, por tanto, un acto de responsabilidad lo que da la vida al ser. Es una respuesta el ofrecer a la vida un ser por el vínculo. El ser está y se da. Es esta conjunción lo que engendra el ser. El tercer fundamento del narcisismo es el segundo otro, es decir, el mundo. Este gran otro es el clima en el que el ser va a tener que realizar su proyecto. Todo ser lleva implícito un gran proyecto, si el mundo se ofrece como un objeto bueno. Por tanto, el mundo es la tierra del narcisismo, el otro soporte del narcisismo. Un árbol se agarra a dos anclajes, la tierra y el aire. Esa relación, si es buena, es decir, si las raíces se desarrollan y encuentran el terreno adecuado y los nutrientes necesarios, y el aire permite el despliegue de su ramaje, crecerá sano y fuerte. Claro, si el gran amigo o enemigo le deja, es decir, el hombre. Todo esto, el conjunto, es el gran espejo en el que el narcisismo del ser se mira. Allí puede amar u odiar, amarse u odiarse, es decir, construir la fe en la vida o el odio a la vida. El narcisismo es innato, es inherente al ser, pero la travesía del ser es larga, compleja y con frecuencia complicada. Dos caminos se abren, uno permite una apertura, un paso desde la preambivalencia a la ambivalencia. El otro pone tantos obstáculos que el ser se repliega, vuelve sobre él, se retira. No vuelve a un paraíso, si a una especie de infierno o un falso cielo, a un nudo de afectos de muerte o de placer y felicidad adictiva. Ha quedado atrapado en el odio o en un amor alinante que no le deja crecer. Si el ser encuentra su camino, fruto siempre de un vínculo fecundo, se inicia una apertura, un enraizamiento en las relaciones, padres, familia, mundo. Necesariamente el narcisismo del ser tiene que crecer, madurar, humanizarse, tomar conciencia del mundo, tener ojos y conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Del primer otro y del segundo otro. Tiene que conocerlos y contar con ellos. Esto exige frustración, límite, pero también enriquecimiento. Adaptación, síntesis, mentalización, subordinación. En este proceso se construye el otro yo, el yo mundo abierto, el yo realidad. Construir este yo no es dejar de ser uno mismo, sino poder y saber hacerlo en el mundo. Aquí se inicia y desarrolla el proceso cognitivo. Aumenta la complejidad. La sensibilidad desempeña un gran papel. Recibir, descifrar, descodificar. Llegan muchos datos. Hay que aprender los códigos del lenguaje. Distinguir significante y significado. En entrar en el universo humano, el mundo de la cultura. Mientras sucede esto, los procesos de identificación se desarrollan. Se va dando una decisión dependiendo de los buenos o malos afectos, con sobre todo los progenitores. Procesos de género, masculino o femenino. Vicisitudes que no están totalmente determinadas por la anatomía, sino por el vínculo. La sexualidad va cristalizando en uno u otro género. La elección de hombre-mujer se cose en este largo encuentro o desencuentro con los progenitores. Si el ser no encuentra su camino, es decir, si las tendencias innatas del ser a partir de su yo primordial no pueden vincularse al objeto, el ser se repliega sobre sí mismo. El vínculo se rompe o se debilita. Pero esto es sólo una parte del proceso. Como consecuencia de esa desvinculación, aparece algo nuevo. Los procesos afectivos, amorosos, en los que el objeto es percibido y sentido como bueno, son sustituidos por procesos de rabia, desencanto, soledad, tristeza, impotencia y a su vez aparece la culpa. Tomemos conciencia de la complejidad e importancia de lo que está ocurriendo. El ser, cuya estructura primordial está hecha para la relación, rompe con el objeto y con el mundo. Tiene que hacerse cargo de un proceso completamente nuevo, un proceso de heridas y muerte. Esto lo cambia todo. ¿Cuál será la imagen que el sujeto tiene de sí mismo ante tal cúmulo de impactos? Evidentemente una mala imagen, un narcisismo roto, turbulento, agresivizado, culpabilizado. Es como si sobre un campo fértil lleno de vegetación y vida hubiese habido una batalla y todo estuviese muerto o mal herido. Para salir de alguna forma de semejante devastación, se dan toda una serie de formaciones sustitutivas, complejas, formaciones depresivas y culpabilizantes, formaciones agresivas y de furia destructiva, formaciones extendidas en el yo y en el objeto, formaciones imaginarias y megalomaníacas, etc. Se intenta recomponer todo esto, no es fácil. La patología está presente. Ha llegado para quedarse. El amor del sujeto hacia sí mismo estaba condicionado a ese proceso vincular amoroso del yo primordial con el objeto. Esto se ha quebrado. El narcisismo, el espejo en el que sanamente podía mirarse el sujeto, el amor a sí mismo y al objeto unificado, ya no existe. La satisfacción de una buena relación con el objeto da paso a la agresión. Hagamos una breve síntesis. El ser, a través de su yo primordial, busca el vínculo y el encuentro. Esto sería el fundamento de un narcisismo sano. Se produce la frustración de este anhelo y fundamental encuentro. Se sustituye entonces el amor al objeto por la furia y la destrucción. Esta furia hace que el sujeto se aleje, se retire del objeto, de la realidad y del mundo. Se crean formaciones sustitutivas que se ponen en lugar de las formaciones naturales y sanas. La reversión de los procesos normales da lugar a la destrucción y a una imagen narcisista de furia, fracaso, ataque a sí mismo y al vínculo, aislamiento, patología. Tres fases entonces. Éxito o fracaso de la investidura. Fracaso y retirada y formaciones sustitutivas. Alejamiento del objeto, la realidad y el mundo. Construcción de una patología cohesionada y estable. Bueno, este es el trabajo que ustedes van a poder ver en el blog, en la sección de artículos recientes. Ahora quiero explicarles un poco esto y ponerle algún ejemplo clínico de algún caso para que ustedes lo entiendan mejor. Bueno, miren, primero lo que digo es que el narcisismo forma parte de la estructura primordial del ser. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro narcisismo, es decir, el amor a nosotros mismos, el buen amor a nosotros mismos, el sano amor a nosotros mismos, una buena imagen de nosotros mismos, ya está presente en nuestro ser. Ha inscrito en nuestro ser una serie de realidades, un alma innata, un, digamos, un alma innata, una esencia, un deseo de encuentro, un montón de cosas. Que, que esas realidades que hay dentro de nosotros, ya por sí mismas, son buenas. Y por tanto son capaces de, vinculadas al objeto, darnos una buena imagen de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el sujeto no nace solo queriendo que le den, queriendo recibir. Y me estoy refiriendo en este caso al sujeto, por ejemplo, a un niño recién nacido. No. El sujeto, la felicidad de un niño recién nacido, se abre paso dentro de él cuando él siente que su presencia produce una serie de efectos. Y que produce, alegría, satisfacción, contento, felicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un niño escucha, siente, percibe con su cabeza, con sus sentidos, con su sensibilidad, con su piel, todo esto, el niño se queda tranquilo. El niño siente una relación de confianza. La relación de confianza es fruto de esa buena relación, de esa acogida, de ese nacimiento, de todas esas cosas que había en el ser primordial y que en la relación con el sujeto han crecido, han fructificado, han germinado, se han abierto a la vida, se han abierto a la relación. El segundo cimiento del narcisismo es el otro. El primer otro. Y entiendo por el primer otro los padres. Y por extensión la familia. En la familia, la familia debe ser un lugar de acogida, de acogida del ser, de acogida, nacimiento y crecimiento del ser. Y eso en montones de relaciones que pueden darse en una familia. Tiene que haber pasión, tiene que haber conocimiento, tiene que haber deseo. Estas tres cosas, deseo, pasión y conocimiento, debe ser un ingrediente que los padres cuando piensan engendrar un hijo, mucho antes de engendrarlo, tiene que estar ya en la mente de los padres. Un niño empieza a nacer, y empieza a nacer bien y a engendrarse bien, cuando esas tres cosas están en la mente de los padres. Cuando ya hay un proyecto parental que engendra en la mente, en el deseo, en la pasión y en el conocimiento, un determinado niño. Es entonces cuando ya empieza a producirse un vínculo. Todavía no está ese ser primordial, pero sí que está en los padres de una determinada manera. Ese es el primer otro. El primer otro, los padres, la familia. Ahí está la acogida, la primera acogida del ser. Esa acogida con los brazos abiertos. Cuando unos padres están contentos, están felices porque van a tener un niño, están deseando que nazca, de verle su carita, sienten vibraciones maravillosas. Ahí empieza a existir un ser en un vínculo bueno que va a despertar, que va a hacer que ese vínculo del niño, cuando nazca, se despierte y se conecte con esos padres. El tercer fundamento del ser, el ser segundo otro, el mundo. Y aquí tenemos que decir algo que siempre digo. No podemos hacer una psicología que no tenga en cuenta a la sociedad, a la cultura, al mundo. Una psicología individual no existe, simplemente no existe. Porque siempre estamos conectados al mundo. Con nuestras ideas, con nuestra mente imaginaria, con nuestros deseos, con nuestras necesidades. Siempre estamos conectados al mundo, queramos o no queramos. El mundo es ese gran lugar donde el vínculo, ese gran lugar, el primer lugar era más reducido, era la familia, eran los padres, era la madre, era la familia. Ahora es un gran lugar, es un entorno amplio, grande, donde suceden muchas cosas, donde hay un clima humano, la cultura. Y esto es el segundo otro en el que el ser puede compenetrarse con ese mundo, en un proyecto que el mundo le ayuda a realizar, y por tanto que le ayuda a ser un espejo, un segundo espejo. Porque en el primer encuentro con la familia hay un primer espejo, donde el niño puede mirarse y verse bien o verse mal, verse sano o verse enfermo. El segundo espejo es el espejo del mundo. Es el espejo que yo me formo y a través del cual me veo a mí mismo. Es el espejo en el cual yo veo mi proyecto. Y si mi proyecto es un proyecto bueno, es un proyecto de realización, de lo más íntimo de mí mismo, de mi vocación, entonces ese espejo del mundo me devuelve una imagen sana de mí mismo. Porque yo en ese encuentro con el mundo me realizo como un auténtico ser humano. Singular, singular, único, pero al mismo tiempo abierto a los otros, en relación con los otros, en vínculo con los otros. El mundo es el clima en el cual nos vamos a realizar. Es el clima en el cual vamos a realizar el proyecto genuino. Mire, qué pena más grande pensar que desgraciadamente la mayoría de los seres humanos no pueden realizar en el mundo su proyecto. Incluso, hay que decirlo con mucha pena, que millones y millones de personas se van a morir sin haber descifrado cuál era su proyecto. ¿Por qué? Porque no se les ha dado la oportunidad ni siquiera de poder descubrir cuál era su proyecto. ¿Por qué? Porque tienen que sobrevivir cada día, cada minuto, cada hora. Y eso no les permite pensar un poco en qué podían hacer con su vida. ¿Por qué? Porque están abocados a esa locura de sobrevivir, que es poder comer, poder un techo, poder pagar una factura de lorú, poder llevar a sus hijos a un colegio, todo precipitado, todo corriendo, todo deprisa. ¿Por qué? Porque hay que sobrevivir. Esto nos debe dar mucha pena, muchísima pena. Hoy mismo me ha sucedido a mí una pequeña cosa que me ha llegado al corazón. Hoy mismo, esta mañana. Me he entristecido. Porque esa persona, me estoy refiriendo a una mujer que ha hecho lo que ha hecho, esa mujer ha cortado un proyecto. Un proyecto que podía ser maravilloso, que podía haber abierto su vida, que podía haberla convertido en una mujer de verdad. No sé lo que ha pasado, pero algo ha pasado. Y me ha entristecido. Me ha entristecido, ¿por qué? Porque yo estaba con esta mujer en un proyecto juntos. Y al abandonar ella ese proyecto, también ha roto las ilusiones, los deseos, la vida, el alma, que yo estaba poniendo en ese proyecto. Me ha dejado desalmado. Me ha dejado triste. Me ha dejado mal. ¿Por qué? Porque no me ha permitido llevar a cabo, hasta el final, ese proyecto. El gran enemigo de nuestro narcisismo y de nuestro ser, no lo olvidemos, es el hombre. Es el hombre. Mire, voy a hacer una pequeña referencia. Donald Trump. ¿Qué tipo de proyecto se puede crear para este mundo con las ideas, los pensamientos, los sentimientos de este señor? Hay un desprecio clarísimo en cada decisión que toma a los seres humanos. En un mundo globalizado queremos poner muros. a fin y al cabo debería haber lo que debería haber en la globalización de la justicia, de la fraternidad, de la generosidad, de la solidaridad, de no acumular riquezas, sino ofrecerlas, ponerlas al servicio, de crear un mundo donde no pueda haber tanto rico, tan unos pocos ricos, unos miles de ricos y millones y millones y millones de pobres y de niños que mueren antes de cumplir el año y los cinco años. ¿Cómo es posible que un señor haya... A mí lo que me llama la atención, lo que me entristece, no es... Bueno, eso también, que este señor sea presidente de Estados Unidos. Lo que más me entristece es que ha sido votado por millones de personas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esa nación de Estados Unidos para que se produzca, se produzca una interacción, una conexión cultural, social, económica para que millones de personas voten a un señor como este? ¿Qué tipo de mente, qué tipo de cultura, qué tipo de sociedad se ha creado y de día tras día durante un montón de años para que llegue este momento? Lo estamos haciendo mal, ¿eh? En algunas cosas lo estamos haciendo muy mal. Y eso, si no lo remediamos, muy probablemente lo vamos a pagar caro. Ya lo estamos pagando caro. Siempre digo que el cambio climático es una respuesta a nuestra estupidez, a nuestra inmadurez, a nuestra inconsciencia, a no querer saber nada de lo que hacemos mal, a no convertirnos en seres de verdad. mire, el narcisismo, por referirme a dos o tres casos brevemente, mire, un señor, un señor, su, desde que nace prácticamente, tiene dos, su familia, ¿cómo funciona? Funciona. Una madre fóbica. Fóbica es decir, fóbica quiere decir que tiene miedo para todo, que inocula dentro de ese niño el miedo, el miedo, el miedo a la vida, el miedo a moverse, el miedo a coger algo con la mano, el miedo a ir de acá para allá, el miedo. El padre, un hombre rígido, autoritario, que machaca el narcisismo, que en vez de decirle a su hijo, hijo mío, ay, pues eso que has hecho, hombre, pues está bastante bien, mira, a lo mejor podemos hacerlo un poquito mejor, pero que anima, que corrige amorosamente, que corrige delicadamente, no, pues no, todo lo contrario, un hachazo detrás de otro, no sirves para nada, eso está mal, eso hay que hacerlo, ¿qué pasa con este señor que ahora tiene cuarenta y tantos años? Porque se retira del mundo, el primer movimiento del narcisismo es hacia el mundo, es hacia la relación, si esa relación es buena, el narcisismo se enraiza en el mundo, se relaciona, se culturiza, crea redes complejas de relación, en este caso ha sido lo contrario, ese narcisismo se ha replegado, se ha retirado, se ha desvinculado del mundo para retirarse, ¿qué ha pasado? que este señor ha fracasado en la vida, ha fracasado en sus proyectos, todos los proyectos que ha emprendido ha fracasado, ¿por qué? porque tiene miedo para todo, ve fantasmas en todo, crea representaciones fóbicas a montón y todo eso le impide imbricarse, relacionarse sanamente en el mundo, es una persona de una inteligencia muy grande, más de lo normal, un coeficiente enorme, sí, sí, pero ¿qué pasa? que eso lo puede realizar solo en un aislamiento casi total, se mete en su casa y allí delante de su ordenador hace maravillas, pero ojo, que no le digan oye, acude a esto porque queremos hacer contigo este proyecto, mira que lo que has hecho ahí en tu casa es maravilloso, vemos que eres un tío que vale tal coca, vamos a hacer esto, vamos a hacer este proyecto en común un grupo de gente, vente que vamos a hablar, queremos contar contigo, no puede ir, ¿por qué? lo primero, porque tiene miedo al vínculo, porque tiene miedo que ese narcisismo, esa megalomía, ese proceso sustitutivo que le ha formado de tener un yo grandioso, teme que sea humillado, que sea humillado ¿por qué? por los otros, por las ideas de los otros, de alguna forma que le digan, como, que se dé cuenta que los demás también tienen ideas buenas como las suyas, ¿eh? y luego, eso por una parte, por otra parte, hay ya de entrada, de entrada, ese aislamiento y una rabia a todo vínculo, porque todo vínculo es vivido como algo que le va a quitar de su pedestal, de ese pedestal enfermo, enfermo, completamente enfermo, lo que le ocurre a este señor Trane, a este señor, pues es un señor que en su megalomanía, en su delirio, pues cree que, que puede, va a poder con este mundo, sí, pero señor Trane, si ya han habido otros mucho antes que usted que han pensado lo mismo, Napoleón, y mire cómo acabó, Hitler, y mire cómo acabó, Mussolini, y mire cómo acabó, Lenin, y mire cómo acabó, mucha gente, ha habido y hay, bueno, este es un caso, el caso de este señor, que, el primer movimiento del narcisismo, que es, a enraizarse en el objeto, en el mundo, en los demás, en relaciones sanas y buenas, para realizar un proyecto, se corta, se vuelve hacia atrás, se uno, se, digamos, se retira, se desvincula del mundo, y entonces, en lugar de crear formaciones mentales, cognitivas, afectivas, sanas, se crean, estructuras, formaciones sustitutas, enfermas, el segundo caso, este todavía es mucho más grave, mucho más grave, este caso es de una gravedad, extrema, tan extrema, que es un señor, de casi 50 años, que no ha podido hacer en su vida nada, ni siquiera tener un trabajo, ni siquiera tener una pareja, ni siquiera tener una casa, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, el ni, 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 ¿por qué? Pues mira, su familia, el primer otro, donde él tenía que haberse mirado, y haber visto, haberse visto una imagen buena, su madre, es una mujer, cuyo mensaje, es siempre el mismo, él es, él es, el hijo mayor, su madre, lo coge, por así decirlo, vamos a decirlo así, como si fuera su pareja, como si fuera, en realidad, sustituye al marido, un poco, por este niño, lo, lo, lo inviste, como si fuera su pareja, qué barbaridad, ¿no? lo inutiliza, lo convierte en una especie de niño pequeño para todo, yo quiero que estés aquí, no quiero que crezcan, eres, eres mi niño especial, quiero que sean inmaculado, no quiero que hagas nada mal, que seas un niño que no utilice su agresión para nada, tienes que ser bueno, no le ayuda a saber que la agresión, psicológicamente, tiene una finalidad, es la finalidad de ayudarnos, a conseguir los objetivos buenos de la vida, es ponerla al servicio de nuestro interés, de nuestra vida, de nuestro narcisismo, para eso sirve la agresión, la agresión utilizada sanamente, está, como diría Freud, al servicio de la libido, al servicio de la libido, la agresión destructiva, es aquella que ya se ha desprendido de ese camino, se ha pervertido, va por otro lado, tiene otros objetivos, en algún vídeo de los que he hecho está, explicado esto, entonces, este señor, tiene esta madre, el padre, es parecido al otro padre, pero este todavía, en plan, mucho más bruto, pero mucho más bruto, machacando, 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 no hay una cosa, que este señor, a ojos de su padre, haya hecho bien en toda su vida, ha machacado el narcisismo, el deseo de este ser humano, de tener un espejo, en el que mirarse y verse bien, lo ha culpabilizado, lo ha llenado de furia, que nunca ha podido descargar, que le ha hecho sentirse, con una culpa enorme, y ha querido ser el niñito bueno de la madre, y el niñito bueno para el padre, porque, porque toda la rabia y furia, que ha sentido, ha tenido que reprimirle, nunca ha podido sacarla, por ninguna parte, si, por una parte, ¿saben cuál? destruyéndose el mismo, autodestruyéndose, así, ha sacado su rabia, no pudiendo conseguir en la vida, ningún objetivo, mínimamente, mínimamente, ninguno, ninguno, así como el otro señor, si que ha podido conseguir, una serie de objetivos, no ni mucho menos, al alcance, de que la había podido conseguir, pero bueno, bueno, aún trabaja, está casado, tiene una pequeña familia, etcétera, etcétera, pero este, ella, la, vamos, como ese campo que le he dicho, que está bombardeado, constantemente, y arrasado, como la Siria, como Alepo, como el Alepo actual, el Alepo que ha sido arrasado, por las bombas, y por las ametrallas, eso es ese señor, un campo interior, arrasado, claro, pero como ha sido arrasado, y el narcisismo, no muere, no muere, las necesidades narcisistas, aunque hayan sido bombardeadas, se convierten en algo, ¿en qué se convierten? En patología, en megalomanía, en delirio, en formaciones sustitutivas, enfermas, cuando decimos que un loco, entre comillas, delira, tiene delirios persecutorios, delirios megalomaníos, como si yo fuera, uno dijera, yo soy esto, lo que le pasa a Trump, que tiene delirios, megalomaníacos, este señor se cree que es el, nuevo dios en la tierra, el dios del siglo XXI, bueno, pues, este señor, al que me estoy refiriendo ahora, ¿qué pasa? lo que pasa es que tiene delirios persecutorios, megalomaníacos, ¿de dónde surgen los delirios? Los delirios surgen de que ese narcisismo, que ha quedado roto, y ha quedado bajo los escombros, y bajo las bombas, está ahí, y surge de una forma enferma, y se convierte en, yo creo que hablan de ni en la televisión, por la calle me persiguen, otras veces piensa, este señor está pensando que yo soy el señor más maravilloso del mundo, y el otro que me ve, y el otro dirán que, ¿eh? ¿por qué? porque toda la rabia, y toda la necesidad de tener un buen espejo, en algo se convierte, en algo se convierte, el alma del ser humano no muere, se enferma, se enferma, se puede convertir en una fiera, se puede convertir en un niño, se puede convertir en alguien desalmado, se puede convertir en una inutilidad, pero no muere, está ahí, bueno, no quiero alargar, alargarme más, lo que sí quiero decirles, es que, a ver, así, a usted, a usted, personalmente, a cada uno de los que puedan ver este vídeo, mirar, si de verdad, queréis, digamos, cultivar vuestro narcisismo, tenéis que pensar, dos o tres cosas fundamentales, primero, ¿qué puedo hacer con mi vida? ¿qué quiero hacer con mi vida? Responder a esa pregunta, significa ya, iniciar un esbozo de proyecto, y hay que hacerlo de una forma realista, no con ideas quiméricas, porque a lo mejor uno puede empezar en un peldaño, pero hay que empezar en ese peldaño, a lo mejor uno quiere llegar a una cima, pero a lo mejor sabe que para llegar a esa cima, tiene que empezar por hacer esto, ¿qué diré yo? a lo mejor alguien dice, yo quiero, yo, mi vocación es la música, por ejemplo, o yo quiero, me encanta, por ejemplo, la mecánica, me apasiona la mecánica, pero estoy aquí, no sé qué hacer, habrá que pensar, bueno, quiero llegar a la mecánica, pero ¿cómo? a ver, ¿qué pasos tengo que dar para llegar ahí? a ese lugar donde yo voy a realizar mi pasión, mi vocación, donde a través de eso voy a tener un buen espejo, y me voy a ver a mí mismo, me voy a querer a mí mismo, hay que ser, hay que responder a esa pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? ¿qué medios tengo para hacer esto? hay que descubrir el proyecto que todos nosotros llevamos dentro, no tenemos que conformarnos con ser hombres masa, que vamos por la vida, a ver lo que nos pueden ofrecer, siempre he pensado, bueno, a ver que estos empresarios que creen puestos de trabajo, venga, que los creen, hombre, usted también tiene que hacer algo, usted no puede ir por la vida, diciendo, porque los que crean puestos de trabajo, pues, muchos de ellos también empezaron de cero, muchos de ellos no empezaron siendo millonarios, no esperemos tampoco que los demás nos vengan a darnos ahí la comida, y ponerlo encima de la mesa, y ponerlo en la camita, y las sábanas, y tal y cual, no, hagamos nosotros algo, aportemos algo a este mundo, entonces, primero, ¿cuál es el proyecto que quiero desarrollar en mi vida? ¿qué medios tengo para esto? ¿cómo puedo realizarlo? e ir poco a poco, y buscar ayudas, de todo tipo de ayudas, todo tipo de ayudas, ayudas culturales, ayudas de los amigos, ayudas de los profesionales, no tener miedo a buscar amigas, no tener miedo a que alguien nos ayude en nuestro proyecto, ¿eh? Bueno, cuando les hablo, les hablo con el corazón, les hablo emocionalmente, les hablo a su inteligencia emocional, eso que ha tenido tanto éxito de la inteligencia emocional, bueno, les hablo a su inteligencia emocional, quiero llegar a ustedes, quiero llegar a los sentimientos de ustedes, para que ustedes inicien un proyecto de vida, que dé respuesta a los deseos narcisistas sanos, porque hay un narcisismo sano, y un narcisismo enfermo, el narcisismo sano, es aquel que, se expande en el mundo, en las relaciones, y a partir de todo eso, crea un proyecto, a partir del cual, uno se mira y se ve bien, el narcisismo enfermo, es aquel, como estos casos que les he puesto, es un narcisismo, que ha tenido que retirarse del mundo, para construir formaciones sustitutivas, enferma, y a partir de ella, se mira y se ve fatal, o se ve de una forma loca, a lo mejor, él no se ve de una forma loca, porque su patología es tan grave, que ni él mismo es consciente de su locura, es una defensa, esa locura proyectada, ese delirio, esas alucinaciones, es una proyección, de la que, que él mismo se lo cree, pero, eso es un dato fundamental, de su locura, de su alienación, de un narcisismo enfermo, por tanto, esto es lo que tenemos que hacer, crear, un narcisismo sano, pues nada, buenas tardes, lean ustedes, el artículo, que les he leído, que estará en artículos recientes, y todavía no tengo decidido, cuál va a ser el próximo vídeo, quiero hacer uno donde distinga, cuatro o cinco conceptos, por ejemplo, el concepto de yo primordial, el concepto de ello de Freud, el concepto de self, el concepto de sujeto, y el concepto de yo, de yo, de yo en el sentido, de la segunda, de yo instancia, del yo que se relaciona con el mundo, no del yo primordial, sino de ese segundo yo, bueno, no sé si este será el próximo vídeo, o no, pero bueno, está ahí en mi mente, y ya veremos, depende de una serie de cosas, bueno, sí que hay un, sí que puedo decirle algo, hay una persona, vamos a hacer un segundo vídeo, sobre filosofía, moderna, este sábado próximo, no el siguiente, creo que es el día 11, y luego, el siguiente vídeo, hay una persona, que me va a hacer una entrevista, donde yo les voy a hablar, en esa entrevista, de todo esto que les hablo, y de otras cosas, que nunca he hablado de ella, bueno, pues nada, buenas tardes, buenos días, saludos a todos los que vean, en este vídeo, de todos los países, que lo vean, y nada más, que sean felices, hasta pronto. ¡Gracias!